La Administración Municipal, desde el momento que inició la contingencia de Hidroituango, ha estado al pendiente de cada una de las comunidades. Muy agradecidos con el Dr. Fonas y con el amigo Dauer que nos ha tenido tan en cuenta aquí, con las ayuditas que nos han mandado. Gracias a ellos hemos estado aquí sobreviviendo, porque necesitamos hasta la presencia de PM, pero nunca ha venido por acá, como entidad que nos perjudicó, más que todo nos ayudas como la alcaldía con tantas cosas. La alimentación, sistema sanitario, mangueras para el agua, madera para la adecuación del albergue, lavaderos y otros implementos para mejorar su estadía en este albergue, han sido entregados por la Administración Municipal. La alcaldía nos envía el sistema de comida que lo coordinamos para cada tres días, y bueno, por medio cuando el alcalde vino acá al albergue, se comprometió a traernos, a mandarnos los bañitos, las duchas y todo eso ha estado llegando. Las mangueritas para el agua, los ranchos que vamos a formar, ya nos mandó las taritas de baño sanitario, los lavadercitos, y ahí pues muy agradecidos con él de todas maneras. El señor alcalde ha estado muy comprometido con todas las personas evacuadas por la contingencia. A este albergue se le entregaron 14 lavaderos, 30 sanitarios, y se gestionó para que les instalaran el servicio de energía. De esta manera, trabajamos por el bienestar de cada una de nuestras comunidades. Estamos muy agradecidos con la alcaldía, porque hasta el momento no nos ha dejado solos. Gracias a ellos hemos estado pues con la alimentación muy bien, y con las demás cositas que nos han dado, que ha sido la ropita y esas cosas así. Gracias.